Se estima que para hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dé a conocer la cifra correspondiente a la inflación del mes de septiembre, pero ya hay especulaciones respecto de cuánto podría ser el índice. El INDEC va a difundir hoy miércoles la inflación de septiembre, un dato muy esperado por los mercados, que se ubicaría, escuche bien, entre 5 y 7% según las proyecciones de consultoras privadas. Esto va a dejar un arrastre muy importante para octubre, mes en el que van a impactar la suba de tarifas y la devaluación que se va volcando gradualmente sobre los precios y que es algo que todos notamos a la hora de hacer las compras. De confirmarse las proyecciones sería la segunda variación mensual más alta desde el año 2002, tras el aumento del 7,6% de abril de 2016. Según las consultoras, la inflación acumulada anual podría llegar a superar el nivel del año 2002, que fue del 41%. A ver, dice el informe, la suba de las naftas y la devaluación impulsaron aumentos de precios en todos los rubros. Estos han coincidido, analistas consultados por distintas agencias de noticias. El índice no va a ser mayor, escuche bien. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que traccionan a la inversa y que tienen que ver con la estacionalidad. Es decir, frutas y verduras que estarían bajando su precio, no por ningún efecto relacionado con el mercado, sino por algo que es normal para la época y que tiene que ver con que son estacionales. El INDEC, dada a conocer hoy la inflación de septiembre, sería entre un 5 y un 7%, números realmente altos en esta economía argentina que por ahora no se calma. Con un dólar, sube y baja permanentemente, estable, hoy subía algunos centavos, pero es la realidad.